Los flash mobs son manifestaciones artísticas previamente preparadas que diversos grupos presentan en lugares públicos de manera inesperada. En la UCIL se realizó un flash mob con el fin de conmemorar el Día de la Cultura Afro-Peruana. Veamos. Cada 4 de junio, desde hace 10 años, se celebra en nuestro país el Día de la Cultura Afro-Peruana, fecha instituida para rendir homenaje en el día de su nacimiento a Nicomé de Santa Cruz, uno de los más grandes exponentes de esta importante cultura. La cultura afro-peruana es parte de nuestra realidad y creo que este tipo de danzas, practicarlas aquí como un taller, es una manera de acercarnos a esto porque no siempre es visto. Me parece muy importante para aprender, para conocer más de nuestra tía rey, para sentirnos parte de ella. Es muy importante que para nosotros, como Dirección de Cultura y Deporte, para la universidad en sí, que participen cada vez más en todas las actividades programadas que tenemos a través de diferentes días, especialmente los viernes, que estamos tratando de hacer todos los viernes una actividad diferente, tanto artística como cultural y o deportiva. Alumnos del taller de baile de la Universidad San Ignacio de Loyola, realizaron un flash map en el campus Gran Almirante Miguel Grau, una coreografía inspirada en la música negra de nuestro país. Yo soy ascendiente afro-peruana, entonces para mí el hecho de que lo celebren y que quieran mostrarle todo al resto de los chicos de la universidad, que es algo muy importante, que es algo muy rico y que hay demasiada cultura, demasiadas danzas y experiencias muy bonitas dentro de la cultura afro-peruana, es algo bonito para uno que es afrodescendiente. Esta actividad cultural, que sorprendió a todos los presentes, duró aproximadamente 5 minutos y estuvo a cargo del profesor Eduardo Díaz Merino. La preparación de los chicos ha sido no solamente por esta semana, sino ha sido meses de ensayo y aprender cada paso, el significado de cada movimiento. Entonces, en sí, juntos, todos los talleres, alrededor de dos a tres meses. Bueno, lo importante es que valoremos, sepamos cuánto ha aportado esta cultura a nuestro país, a crecimiento, no solamente en el deporte, no solamente en la comida, sino también en el arte, en la educación y en la cultura. Este flashmob forma parte de las diversas actividades que todos los viernes organiza la Dirección de Cultura y Deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola.